La senadora Aida Abella estuvo en Popayán, visitó la galería del barrio Bolívar e indignada, le dijo al alcalde que se llevó una sorpresa, dizque porque había en sus alrededores mucha basura y que la plaza se encontraba abandonada y tan cerca del sector histórico. Acto seguido, el alcalde Juan Carlos López Castrillón le respondió, estimada senadora, ¿qué propicio sería recorrer los territorios con información real? Quiero informarle que en esta administración conseguimos recursos por 16 mil millones de pesos para remodelar completamente la galería del barrio Bolívar, esa que tanto impacto le causó. Infortunadamente, los comerciantes del lugar no aceptaron el proyecto y la oportunidad de ejecución se perdió, a pesar de estar firmado el convenio con Prosperidad Colombia, agregó, me permito contarle que invertiremos 1.300 millones de pesos para el mantenimiento de las cinco plazas de mercado que tenemos y adelantamos un proceso de articulación con el distrito de Bogotá para que nuestro municipio haga parte de la red nacional de plazas de mercado, lo que fortalecerá la economía popular. Es muy fácil mirar las regiones desde el centro del país, de ahí la importancia que los congresistas que consiguen votos en las regiones, que no conocen sino de oídas y por terceros, se empapen de la problemática de manera integral sin sesgos. Estamos entrando a la Plaza Bolívar de la ciudad de Popayán, increíble, una de las ciudades más turísticas de Colombia, con una hermosa parte histórica. Pero miren la plaza, es la más cercana a todo el centro de la ciudad, que está muy bien conservada. Yo le pido al señor alcalde de Popayán, que por favor, tenga en cuenta la plaza de mercado. No puede estar en estas condiciones. Es que no hay ni siquiera una de las calles en donde no está. ¿Cómo es posible que a los comerciantes les toque hacer todo? Yo sí le pediría al señor alcalde que por lo menos lo que pagan diariamente en las señoras de los restaurantes y tal vez aquí en esta zona que es de las frutas y de varios, no pueda tener estas calles tan terribles. En Popayán, la plaza de mercado, como en todo el país, son sitios de tradición, son sitios que tenemos que conservar. Por favor, señor alcalde, unos pesitos para la plaza de mercado. Mire cómo tienen los techos. Impresionante. No puede ser que las plazas de mercado estén en estas condiciones y menos en Popayán, una ciudad histórica, por excelencia. Bueno, y a todos. Mi mensaje es sincero, lleno de afecto para todos los que critican. Lo más fácil en la vida, especialmente en lo público, es criticar. Ah, eso sí es una maravilla criticar. Y también proponer. Hay gente que propone cosas descabelladas, otros que proponen cosas sensatas. Pero les decía, ayer estuve aquí en un taller con una funcionaria encargada de protección y bienestar animal, Liliana Rodríguez, y decía hay tres clases de personas en esto de lo público. Las que critican todo el día y critican y critican y critican. Las que proponen. Puede que critiquen, pero proponen. Y hay otras que hacen la tarea, que hacen que las cosas pasen. Esas últimas son las importantes. Aquí hemos querido criticar, claro que hemos criticado. Y somos objeto de autocrítica también. Y proponemos. Esto es una propuesta. Pero las hacemos. Nosotros vamos a cumplir con más del 90% de nuestras propuestas del plan de desarrollo. Y vamos a trabajar más por la malla vial. Lo del barrio Bolívar algún día se hará. Y próceres se hará. Pero ¿cuánto perdió Popayán? ¿Cuánto perdió la gente? La gente quiere mejorar la movilidad. Es que yo voy hacia el norte y me al trancón de la piedra y el de Bellavista, que está en obra. Ese va a mejorar mucho, va a fluir. Y necesitamos terminar la vereda Torres. Allá también necesitamos autorizaciones ambientales. Y la gente dice ¿qué pasa con la vereda Torres? Necesitamos autorizaciones ambientales. La plata está, el contratista está. Estamos terminando la vuelta por la quinta para salir al occidente. Se podría ahorrar eso por la próceres. Pero, bueno, eso es gobernar.